No es mi cumpleaños. Tuvo que haberlo sido algún día de este año. En eso no te equivocas, Carla. Así que supongo que no vas a desperdiciar un trozo de pastel con tres capas de chocolate, ¿o sí? No lo creo, nadie haría eso. Dame un trozo, por favor. Lo hice yo misma. Vací la mezclé en un molde y horné los pasteles en el Flavor Whale durante ocho minutos. Al terminar, los junté y les puse el betún. Esto es lo grandioso del Flavor Whale, Mr. T. Sí, realmente hornea más rápido y fácil que en ningún otro horno. Puedes hacer cientos de cosas que ni te imaginas. ¿Te gustó? Sí. Aquí tienes, Mr. T. Esto es por ser un súper deportista y con Flavor Whale Turbo, un cocinero experto. Ahogarla, no debiste, pero me encanta. Bien, basta ya de tanta plática. Es momento de que tomen el teléfono y ordenen su propio Flavor Whale Turbo. América, manténganse sanos y llamen ahora.